El vocero de la Fiscalía General del Estado, Carlos González, informó que hoy fue hallado muerto a Jaime Orozco Madrigal, quien era candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Alcaldía del Municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. González afirmó que todavía no se establece un móvil del crimen y que ya se inició una averiguación por este caso. Por su parte, el gobernador César Duarte confirmó el hallazgo del cuerpo del abanderado, priista, en una brecha que conduce al citado municipio. La Fiscalía General del Estado había asegurado que Orozco Madrigal desapareció desde el pasado lunes y rechazó que el abanderado haya sido plagiado por un grupo armado, tal y como los familiares lo señalaron desde el momento en que presentaron la denuncia respectiva. A través de un comunicado, la dependencia indicó que no se trataba de un secuestro, que el candidato se encontraba ausente.